La Plataforma por una jubilación digna y plena equiparación salarial continuará luchando incansablemente hasta lograr una solución satisfactoria y justa para los policías nacionales y guardias civiles. Como lo hemos venido haciendo hasta ahora y hoy lanzamos un mensaje claro, no vamos a parar hasta conseguirlo. La Plataforma por una jubilación digna y la plena equiparación salarial integrada por policías nacionales y guardias civiles se ha concentrado frente a la delegación del Gobierno para denunciar los agravios e injusticias que dicen sufrir. Y es que consideran como una afrenta la ausencia de índices correctores en la edad para una jubilación digna y el incumplimiento del acuerdo de equiparación salarial publicado en el BOE. Buenas noches, noticias en la televisión pública. La Policía Nacional ha detenido a una persona por delitos de tenencia ilícita de arma de fuego y resistencia a agentes de la autoridad. El detenido llegó a apuntar con el arma a uno de los policías. La intervención se ha producido en la zona próxima a la barriada del Príncipe. Y la misma se enmarca dentro de las labores preventivas que continúan llevándose a cabo en la zona. Comisiones Obreras ha presentado esta tarde un informe en el que analizan los datos sobre las listas de espera en la sanidad ceutí desde el año 2019. Al comparar las cifras de nuestra ciudad con las del resto de regiones, Ceuta sale muy mal parada. Por ejemplo, nuestra ciudad es la que tiene la menor esperanza de vida de España, pero eso no es todo. Si la comparamos con Melilla, el tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica es en Ceuta de 43 días más que en la ciudad hermana. ¿Debería alguien, dentro de lo que es Ingesa o lo que es la ciudad autónoma, sentarse a valorar por qué estos datos son así, qué hay que hacer para corregirlos, qué hay que hacer para que los datos de Ceuta se acerquen a los de Melilla? Desde Comisiones Obreras entendemos que sí. Cada primer miércoles de junio se celebra el Día Nacional del Donante. Este año, bajo el lema, puedo ser la pieza que otros necesitan. Y con este motivo, Alfer ha instalado un stand informativo en el que además se ha realizado un homenaje a todas esas personas que dan vida a otras con la donación de sus órganos. Por cierto, España lidera a nivel mundial el número de donaciones. Una donación es dar vidas, o sea, que otras personas puedan vivir de una persona que ya no va a necesitar los órganos para nada. Pues ya han oído uno de los datos que ha ofrecido el Sindicato de Comisiones Obreras en la comparecencia de esta tarde. Un sindicato que ha elaborado un informe en el que analizan los datos sobre las listas de espera en la sanidad ceutí desde 2019. Hacen una comparativa de las cifras en nuestra ciudad con las del resto de comunidades y con la ciudad autónoma de Melilla. Y ya les advertimos que las conclusiones no son para nada satisfactorias. ¿Saben que Ceuta tiene la menor esperanza de vida de España? Y que si comparamos con Melilla el tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica era, al acabar 2022, en nuestra ciudad de 43 días más. ¿Debería alguien, dentro de lo que es Ingesa o lo que es la ciudad autónoma, sentarse a valorar por qué estos datos son así, qué hay que hacer para corregirlos, qué hay que hacer para que los datos de Ceuta se acerquen a los de Melilla? Desde Comisiones Obreras entendemos que sí. Estos son tan solo dos de los datos que se reflejan en la revisión de las listas de espera de Ceuta entre 2019 y 2022 realizada por Comisiones Obreras. Una radiografía de cómo se encuentra nuestro sistema en concreto en las listas de espera. Las conclusiones del informe no son para nada buenas, por eso desde el sindicato llaman a la movilización y la necesidad de aumentar los recursos. Hace falta un refuerzo de una inversión a la atención sanitaria en Ceuta. Inversión que creo o que creemos que debe de ir fundamentalmente a dotarla de mayores recursos, de mayores recursos de personal, fundamentalmente. Tienen que incrementarse todas las categorías, sanitarias y no sanitarias. Lo hemos repetido hasta la saciedad. Entre un 30 y un 50 por ciento. Si queremos estar a un nivel medio. Han advertido de la mala situación por la que atraviesa nuestra sanidad pública y de la necesidad de invertir y de aumentar las plazas de formación de sanitarios para poder paliar todos estos problemas. Y el sindicato médico ha vuelto a denunciar a la ingesa debido a que varios profesionales han recibido un documento con unos supuestos servicios mínimos sin que figure la persona que los remite y en los que se advierte además de que se tomará nota de aquellos que no lo firmen. El sindicato médico ha vuelto a denunciar a la ingesa. Según dicho sindicato, varios profesionales han recibido un documento con unos supuestos nuevos servicios mínimos sin que aparezca, según dice la persona que los remite, y advirtiéndoles de que tomarán nota de aquellos que no lo firmen. En este sentido, el sindicato médico recuerda una vez más que la huelga comenzó el pasado mes de marzo y que la convocatoria de la misma no se ha retirado en ningún momento. Es más, el sindicato afirma que no ha negociado en ningún momento nuevos servicios mínimos con ningún responsable de la ingesa o del hospital. Por ello, según afirma el pasado 24 de mayo, llevó también a la delegación del gobierno la impugnación de la propuesta de nuevos servicios mínimos de la ingesa, quedando a la espera de una resolución de la autoridad laboral. De hecho, el Tribunal Supremo ya sentenció que no se podían imponer unilateralmente unos servicios mínimos. Así las cosas, esta central sindical ha solicitado que se paralice inmediatamente el reparto de este escrito, tildándolo de anónimo, comunicando estos supuestos nuevos servicios mínimos y que se comunique a los facultativos que se mantienen los ya firmados, pactados y enviados a la delegación el pasado 9 de marzo. Por último, el sindicato señala que con esta actitud que tilda de autoritaria, el ingesa coacciona a los médicos e introduce una gran confusión en el hospital, pues ni los propios médicos saben a qué atenerse. Pues médicos con relación a esa movilización, jueces, funcionarios de justicia, de correos, estos son algunos de los colectivos que se encuentran en fase reivindicativa frente al gobierno acerca de lo que consideran como vulneración de algunos de sus derechos. Pues a estos hay que sumar otros dos colectivos más, Policía Nacional y Guardia Civil, integrados en una plataforma nacional por una jubilación digna y por la equiparación salarial que integran más de 140.000 agentes. Hoy se han concentrado frente a la delegación del gobierno, como lo han hecho en toda España. Reclaman el cumplimiento del acuerdo anunciado en el BOE para equipararles salarialmente con policías autonómicos y locales y también, como decimos, una jubilación digna. La concentración de Ceuta ha tenido réplica frente a edificios oficiales de toda España por miembros de esta plataforma, que integran más de 140.000 policías nacionales y guardias civiles. Nosotros, la plataforma por una jubilación digna y la plena equiparación salarial integrada por policías nacionales y guardias civiles, nos concentramos hoy en todas las delegaciones y subdelegaciones del gobierno de España, para hacer oír nuestras voces. Estos colectivos entienden que sufren un trato desigual e injusto. Los policías nacionales y guardias civiles, quienes dedicamos nuestra vida a proteger y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, se ven sometidos a tratos desiguales e injustos. Señalan la ausencia de índices correctores en la edad de jubilación y el incumplimiento de la equiparación salarial publicada ya en el Boletín Oficial del Estado, como una afrenta y falta de reconocimiento institucional hacia el trabajo de estos cuerpos de seguridad. Que sufrimos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en comparación con las policías autonómicas y locales. Se trata, añaden, de un agravio sin justificación y de una falta de consideración como trabajadores de riesgo. Por ello, anunciamos que vamos a mantener en cuenta con los partidos políticos para buscar un posicionamiento claro respecto a nuestras reivindicaciones. Exigen medidas concretas considerando que es hora del reconocimiento a la labor de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Como lo hemos venido haciendo hasta ahora y hoy lanzamos un mensaje claro, no vamos a parar hasta conseguirlo. Vox ha apoyado este miércoles esta concentración organizada por la Plataforma Policial, un partido que ha destacado que ha sido el único en apoyarla y que ha afirmado que tanto los gobiernos del PP como los del PSOE han utilizado a nuestra Policía Nacional, a nuestra Guardia Civil y a la nuestra Policía Local. Pero, según apuntan, han traicionado sus reivindicaciones. Para Vox, las peticiones que defiende la plataforma son factibles, ya que a su juicio hay dinero para atenderlas. Y la Policía Nacional detuvo anoche a un hombre que portaba un arma en la zona de Arcos Quebrados. Durante la identificación de un grupo de personas que se encontraban allí, llamó la atención de los agentes un individuo que intentó desaparecer inmediatamente del lugar. La Policía Nacional detuvo la pasada noche a un hombre que portaba un arma de fuego en la zona de Arcos Quebrados. Mientras identificaban a un grupo de personas que se encontraban en el lugar, los agentes se percataron de que una de ellas intentaba desaparecer de forma súbita y sorpresiva. Durante la persecución, en la que el hombre no hizo caso al alto policial, este esgrimió un arma de fuego semiautomática. Finalmente, los agentes lograron interceptar al individuo y reducirlo tras un forcejeo. Acto seguido y de forma inmediata, se personaron en el lugar varias dotaciones de la Unidad de Intervención Policial, realizando un perímetro de seguridad. Finalizada la intervención, el detenido fue trasladado a dependencias policiales para abrir las diligencias pertinentes, mientras que los dos agentes requirieron asistencia facultativa. Y en clave política, el líder de Podemos en nuestra ciudad, Ramón Rodríguez, ha calificado como muy descorazonador el rumbo de las enociaciones que a nivel nacional mantiene su partido, con sumar de Yolanda Díaz. Rodríguez reconoce que el principal escollo son los nombres, no las ideas. Sobre la posibilidad de que él acabe concurriendo junto a personas del MDIC bajo el paraguas de sumar aquí, en una candidatura de Ceuta, Rodríguez no lo ve claro. A nadie es capaz que el MDIC, posiblemente, sea la pieza que le falta al señor Viva para gobernar estos cuatro años, es muy probable. Entonces es muy difícil que un partido que apoye a un partido tan de derecha como el PP, luego pueda presentarse a nivel nacional como un partido de izquierda. Y ya te digo, hay valores de la izquierda que no sé si lo representa el MDIC, no tengo ni idea. Cambiamos de asunto. Las murallas reales acogerán este jueves por la tarde actividades complementarias a las del Día de las Fuerzas Armadas. Así tendrán lugar una exhibición, un concierto o el tradicional arriado de bandera. Pues mañana se vayan a llevar a cabo las actividades complementarias del Día de las Fuerzas Armadas aquí en Ceuta y se llevarán a cabo una serie de actividades como son a las siete y cuarto de la tarde. Empezarán con una exposición canina que llevará a cabo la Policía Militar, perteneciente al Batallón del Cuartel General de la Comandancia General de Ceuta. A continuación habrá un concierto de la Unidad de Música, también perteneciente al Batallón del Cuartel General de la Comandancia General de Ceuta, donde se interpretarán varias piezas musicales, haciendo un referente a todas las unidades que componen la Comandancia General de Ceuta. Y a continuación a las nueve y cuarto se hará por parte de la Ciudad Autónoma de Ceuta un descubrimiento de una placa a sus fieles regulares. Y a continuación un arriado de bandera a las 21.40, donde formará una compañía de honores del Grupo de Regulares de Ceuta número 54 y participarán todos los guiones de la Unidad de Ceuta, así como de la Comandancia de la Guardia Civil y de la Comandancia Naval, que también se encuentran aquí en Ceuta como parte de las Fuerzas Armadas. España es el líder mundial en donación de órganos. Un dato para estar orgullosos y que refleja el grado de concienciación y solidaridad de nuestro país. Con todo, ha salido hoy a la calle esta asociación Alcer con su stand informativo para seguir con esta labor de concienciación y también para rendir homenaje a todas esas personas que dan vida a otras con la donación de sus órganos. Y es que, como cada miércoles de junio, se ha celebrado el Día Nacional del Donante bajo el lema Puedo ser la pieza que otros necesitan. Siete ceutíes fueron trasplantados el pasado año y en lo que va de 2023, un caballo ha recibido ya un riñón. Son personas que han podido mejorar su calidad de vida gracias a otras que han sido donantes. Y precisamente esta es la idea sobre la que se quiere concienciar desde Alcer en este Día Nacional del Donante. Una donación es dar vida, o sea, que otras personas puedan vivir de una persona que ya no va a necesitar los órganos para nada. Recuerdan que las donaciones de órganos son totalmente anónimas. A menos que sea un trasplante directo, no podemos saber de dónde provienen los órganos que se donan. Durante toda la mañana han estado ofreciendo información a la población, que en muchos casos desconoce, datos muy importantes de cara a hacerse donante. Cabe destacar que aunque se tenga carné de donante, el único documento que verifica esta voluntad una vez fallecido es el testamento en vida. Si no se dispone del mismo, será la familia quien decida finalmente si se donan o no los órganos del fallecido. Hay mucha gente que tiene falta de conocimiento, no sabe que se pueden hacer donaciones en vivo, no sabe que sus órganos pueden servir aunque tengan algunas patologías que a priori les podía parecer. Hombre, mira, nos preguntan mucho. Esta y otras muchas cuestiones se han podido conocer durante la mañana de este miércoles en la Plaza de los Reyes, donde Alcer ha instalado su stand, en el que además se ha realizado un acto de homenaje y agradecimiento a los donantes. El Centro Cultural Alidrisis celebra este año su décimo segundo aniversario y lo hace con unas nuevas instalaciones y con una exposición fotográfica que aglutina más de 2.000 imágenes de toda su trayectoria. El Centro Cultural Alidrisis está de aniversario. En este 2023 cumple 12 años de trayectoria desde que abrió por primera vez sus puertas. Y se creó porque había una falta de un centro como este, un centro cultural, que además de enseñar el árabe y el Corán, que enseñó lo que es en general la cultura. El objetivo fundamental, fomentar la convivencia en la ciudad a través de la cultura. Tenemos que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Y la cultura es todo, ¿no? En general, la música, el teatro, la poesía, es esencial para la convivencia. Y ese es precisamente el título de la exposición fotográfica que corona este aniversario, 12 años fomentando la convivencia con la cultura. Una muestra abierta a la ciudadanía de lunes a jueves en doble horario. Esto es nuestro de Escaballa y de Ceuta y es para todo el público para que nos conozcan un poquito más. Conocer lo que se ha hecho aquí durante los 12 años. Y todo esto ha reflejado en más de 2.000 fotos. Además, este aniversario es aún más especial porque se celebra en las nuevas instalaciones de la calle Juan de Juanes y una vez termine la exposición. El gran fracaso escolar que tenemos Ceuta, que somos récord de Europa. Entonces vamos a poner nuestro granito de arena y vamos a poner clases particulares aquí a todos los niños y que no puedan pagarse unas clases particulares. Los alumnos del Instituto Siete Colinas están participando en un proyecto Erasmus de hábitos de vida saludables a través del que han realizado varios talleres y actividades y por el que han viajado además a Eslovaquia con otros estudiantes internacionales. Tener hábitos de vida y alimentación saludables es muy importante y esa es la idea sobre la que se quiere concienciar en el proyecto Erasmus del que forma parte el Instituto Siete Colinas. El proyecto se ha hecho con niños de secundaria, con alumnos nuestros de secundaria, de segundo de la ESO con la idea de que se involucren y de alguna manera participen activamente en el cambio porque no deja de ser todo para un cambio. Para ello han realizado talleres y actividades interdisciplinares. Hemos hecho una gincana donde tenían que a través de QR buscar tips para lo que era la vida saludable. Se han hecho también recetas que los alumnos han elaborado en casa a través de recetas históricas que se conocen, que han dado en historias y demás, pues la han elaborado después ellos buscando la manera más saludable. Recetas con las que han recreado platos históricos. Le ha llamado mucho la atención el tema del garum, porque lo han estudiado en historia, porque han hecho una aplicación moderna. Y que además han realizado utilizando frutas y verduras que se plantan en el propio huerto del Instituto. Con algunas cositas, ricas, 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 que es otra de las cosas que queremos con esta alimentación sostenible. Además, a través de esta iniciativa han podido conocer otras culturas, porque seis de los participantes han viajado a Eslovaquia, donde han compartido hábitos y alimentación con otros alumnos internacionales procedentes de Italia, Turquía, Macedonia y, por supuesto, Eslovaquia. Se han visto la diversidad, la diversidad en alimentación que hay y las distintas maneras de entender una vida saludable que se puede llevar a cabo también. Además, dentro del proyecto se está realizando una encuesta para poder conocer los hábitos de los ceutíes en la que animan a todos a participar. Y el Colegio Rosalía de Castro se encuentra culminando su Semana Cultural dedicada a la época de los 80. Desde el lunes, sus alumnos han podido conocer en profundidad la cultura general más ochentera, desde los dibujos, que por aquel entonces se veían, hasta los teléfonos fijos y la televisión sin mando a distancia. Será mañana cuando demuestren los conocimientos adquiridos. El Colegio Rosalía de Castro se ha retrotraído en el tiempo y se encuentra inmerso en una Semana Cultural muy ochentera. Pensamos que es una década que tiene mucha riqueza cultural, no solamente a nivel social, sino también audiovisual, musical, y claro, es una pena que los alumnos se pierdan toda esa década si nadie se la enseña. Los alumnos están aprendiendo y, sobre todo, disfrutando con los seis talleres organizados que abarcan desde la moda, la música, el cine y el deporte, hasta los juguetes, dibujos y medios de comunicación de aquella época. Los niños están acostumbrados ya tanto a las tablets que les llama la atención incluso los retros. Hemos visto en talleres como los juegos de los años 80, como juegan a los cromos y se divierten muchísimo. Y bueno, no está de más también volver a jugar sin tener una pantalla delante. Todo ello a través de una programación multidisciplinar. Él es el profe de inglés del cole y hemos introducido la lengua inglesa dentro del taller musical. Y la verdad es que está siendo muy interesante porque ellos están no solamente recordando instrumentos que saben en castellano, sino también en inglés. Y luego estamos haciendo una pequeña coreografía al final del taller para que ellos vean lo que se bailaba en las discotecas. ¿Y cómo colofones? Mañana tenemos previsto hacer un CAHUT, para quien no lo sepa es un programa que hace preguntas de respuesta múltiple. Y con todos los talleres elaboraremos una serie de preguntas y se las pasaremos al alumnado para que de cada taller nos demuestren si realmente han aprendido todo lo que nosotros pretendemos que aprendiesen. Una manera lúdica de enriquecer la cultura general de los alumnos, brindándoles además un entorno propicio para conectar con la década de los 80, de la que seguramente provienen sus padres, y afianzar también lazos entre compañeros. El Conservatorio Profesional de Música Ángel García Ruiz ha celebrado esta tarde el tradicional concurso musical en honor a María Jesús Bravo, compañera del centro, fallecida hace 15 años. Se trata de un evento muy especial y que ha contado, como suele ser habitual, con el alumno más destacado. Todo ello con el objetivo de ensalzar la figura de Bravo, además de servir de motivación para los participantes. La agrupación deportiva Ceuta no va a seguir esperando a José Juan Romero y va a comenzar a buscar otras alternativas para su banquillo ante la indecisión del técnico sevillano sobre su continuidad. El club ha emitido este miércoles un comunicado en el que ha explicado el plazo que se le había dado a Juan Romero, un plazo que, según el club, ha expirado para responder a su oferta de renovación y que éste le ha transmitido la imposibilidad de tomar una decisión a día de hoy, por lo que, a partir de ahora, el club comienza a buscar otras alternativas para el banquillo. Con todo, Romero continúa como una de las posibles opciones. Por su parte, JJ Romero ha asegurado que aún no tiene decidido si va a continuar o no en el banquillo del Ceuta. El sevillano que está de vacaciones en su pueblo, Gerena, está sonando para los banquillos del Real Murcia o el Córdoba. En declaraciones a la plataforma de streaming Twitch, Romero ha dicho que la primera propuesta es la del Ceuta. A día de hoy todavía no te puedo decir ni sí ni no, porque no te engañaría a ti y a todo el mundo. Pero, además, ni sí ni no, porque lee uno por ahí y que si va a un lado o a otro, ahora mismo no hay ningún destino. La primera propuesta que tengo es la del Ceuta, es la primera que tengo que responder. Y a partir de ahí, pues, ya se verá, ¿no? Aquí se mezclan muchas cosas y, bueno, hay que pensar tranquilamente. Hombre, a mí me llegan los intereses de los clubes, claro, pero en lo demás me estoy tratando de abstraer, porque, bueno, todos sabemos cómo funciona esto y da igual, no te puedes llevar todo el día ni desmintiendo, ni no desmintiendo, es preferible hasta ni leerlo. Y, bueno, uno lo halaga, evidentemente, y que haya algún club de una importancia a nivel nacional, pues, también, pues, es digno de, bueno, como he dicho, ¿no? Un privilegio, ¿no? Pero, como te digo, ¿no? De momento no tengo contrato con nadie. Tomás de Dios entrenará la próxima temporada en Primera División. El entrenador del Ceutí en las dos últimas campañas se ha comprometido con el Noia, después de confirmarse que no continuaría al frente del Ceutí. La Unión África-Ceutí se quedó por segunda temporada fuera del play-off de ascenso a Primera División, pero su entrenador, Tomás de Dios, sí estará la próxima campaña en la máxima categoría del Fútbol Sala Nacional. El Noia Portus Apostoli ha anunciado que el entrenador salmantino será el sustituto de Marlon Velasco como técnico del equipo gallego. De Dios firma por una temporada con opción a otra. Aún en Ceuta, ha enviado un mensaje a los seguidores de su nuevo equipo. Es un verdadero y un grandísimo placer formar parte de vuestra familia de Fútbol Sala. Después de una temporada mágica, vamos a seguir trabajando, desde la humildad, desde el compromiso, desde la pasión y, sobre todo, desde la superación, para que todos estemos orgullosos del nombre de Noia, para que lo defendamos con honor y con orgullo en la mejor liga del mundo. Muchísimas gracias, muchas gracias, Noia, vémonos pronto. El equipo noyés cerró la semana pasada la etapa de Marlon Velasco con un bagaje espectacular. Ascenso a Primera División, permanencia holgada en su debut en la máxima categoría y clasificación para el play-off por el título. El cairat Almaty-Cazajo pagó la cláusula de rescisión de Velasco y ello le ha dado a de Dios la opción de regresar a Primera. El técnico salmantino cuenta sus espaldas con una dilatada trayectoria en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Ha entrenado durante 30 años en diferentes destinos, aunque consiguió sus mayores éxitos en la etapa del Lobelle-Santiago entre 2008 y 2012. Ganó la Supercopa de España en 2010. En Galicia también dirigió al Celta de Vigo, al Pontevedra y al Burela. Pasó por el Mallorca-Palma-Futsal durante dos años, entre 2012 y 2013, y dirigió a la selección de Guatemala en el Mundial de 2016. Después llegó su etapa en Burela y un paso por Salamanca-Unionistas en Tercera División. En 2021 se incorporó al Ceutí en segunda. En su primer año colocó al equipo caballa en la octava posición. En esta última temporada ha rozado el objetivo de clasificarse para el play-off de ascenso, pero el Ceutí ha finalizado sexto con tres puntos menos que el Sala 10-Zaragoza. Y el que al final va a seguir una temporada más en el Ceutí es Víctor Arevalo, a pesar de que el club había comunicado hace unos días que el ala cierre malagueño no renovaba. Sin embargo, ambas partes han considerado su postura y han alcanzado finalmente un acuerdo, por lo que el jugador seguirá defendiendo los colores del Ceutí con el mismo objetivo de luchar por ascender. El club deportivo Camoens de la segunda división femenina de fútbol Sala ha apostado por seguir bajo la estructura de su propio club y afrontar así una nueva temporada. El equipo naranja, de cara al proyecto 23-24, combinará jugadoras del pasado ejercicio con nuevas incorporaciones. El club deportivo Camoens de la segunda división nacional de fútbol Sala Femenino jugará de nuevo la próxima temporada bajo su propia estructura una vez rechazada su fusión con la agrupación deportiva Ceuta, club al que sí pertenecerá el equipo femenino de segunda de la Congefeu. El Camoens, además de mantener su identidad como club, mantendrá el cuerpo técnico de la pasada campaña. El formado por Felipe Morante y José Salinas, quienes se incorporaron la pasada temporada, ya avanzada, sustituyendo en el banquillo a Ratchit. Desde el club naranja han considerado justo dar continuidad a ambos técnicos para que puedan iniciar un proyecto deportivo desde la pretemporada, implantando desde el comienzo sus ideas, así como sus sistemas de juego y de entrenamiento. La intención es elaborar una plantilla con una base del pasado ejercicio, con actitud para luchar desde el primer día y trabajo y humildad en cada partido para sumar cuantos más puntos mejor. El objetivo para la campaña entrante sería repetir presencia en la Copa de la Reina y a partir de ahí mirar hacia arriba. El club negocia actualmente varias renovaciones y se encuentra en contacto con unas cinco nuevas jugadoras que reforzarían el plantel y cuyas incorporaciones esperan cerrar próximamente. Y después de que ayer ya conociéramos los detalles, las dos pruebas que el Club Deportivo Urbano va a celebrar este sábado han sido presentadas oficialmente esta mañana y con algunas novedades. La segunda media maratón BTT sobre un exigente recorrido de 27 kilómetros dará comienzo a las 10 y media de la mañana desde el Centro Ecuestre de Ceuta, donde también estará ubicada la meta. Igual que en la sexta edición de la carrera nocturna Montes de Ceuta, que sobre una distancia de 20 kilómetros se celebrará a partir de las 9 y media de la noche. En la prueba de bicicleta de montaña se han inscrito 70 participantes y en la nocturna 800. Una novedad de última hora es que la entrega de dorsales y la bolsa del corredor, que será este jueves de 10 a 20 horas, de forma ininterrumpida, se traslada desde la Marina al Salón de Actos del Palacio de la Asamblea debido a la previsión de lluvia. Todos los participantes deberán recoger el dorsal personalmente y a ese dorsal, a ese participante, llevará una pulsera de control. ¿Por qué hemos tomado esta decisión también a última hora? Bueno, para limitar y restringir todo lo que son, digamos, la participación con dorsales cedidos o cambiados sin autorización de la organización. El corredor puede designar, por una autorización que hemos colgado, a una persona que le recoja la bolsa del corredor, pero el dorsal lo recoge el corredor personalmente, mostrando su DNI y colocándole la pulsera. Una de las novedades de la nocturna en esta edición estará al final del tramo especial cronometrado en el mirador de Isabel II. Vamos a tener una banda en directo, que es la banda Los Tics, de aquí de Ceuta, y, bueno, pues es un tramo especial, sufrido, que llegamos allí bastante exhausto y, bueno, van a tener allí los participantes, bueno, pues una zona, digamos, donde van a venirse arriba. Otra novedad de esta edición está en la ampliación del número de grupos de edades en la distribución de las categorías, así como la posibilidad de participar en binomios masculinos, femeninos y mixtos. Las dos pruebas organizadas por el Club Deportivo San Urbano también mantienen su aportación solidaria. Este año seguiremos haciendo la donación tanto a la Fundación Goyardo como a Fotógrafos Solidarios. Es una carrera benéfica, nuestro fin siempre ha sido ese y este año lo seguimos manteniendo. Ha abierto el plazo de inscripción para el campus de Balonmano Playa, que se va a celebrar del 3 al 28 de julio en la Playa de la Ribera. Una nueva actividad puesta en marcha por la Federación de Balonmano de Ceuta que cierra la temporada de Balonmano Pista este jueves. La Federación de Balonmano de Ceuta promueve una nueva edición, la segunda, del campus de Balonmano Playa que se celebrará en la Ribera durante el mes de julio. Dirigido a chicos y chicas de 9 a 16 años, será impartido por entrenadores titulados y contará con la participación de exjugadores nacionales. Comenzará el día 3 y finalizará el 28. Se desarrollará en cuatro cursos, cada uno de ellos coincidiendo con una semana, teniendo lugar de lunes a viernes en horario de 9.30 a 14 horas. El precio por semana y alumnos será de 20 euros. La inscripción, cuyo plazo ya está abierto, debe realizarse a través del correo electrónico secretaria.fbmceuta.net. Por otro lado, la Federación de Balonmano de Ceuta finaliza la temporada de Balonmano Pista el próximo jueves 8 de junio, en el Pabellón de la Libertad a partir de las 18 horas. En este evento se entregarán trofeos a los equipos que hayan quedado campeones en las distintas competiciones de Liga y Copa, y se hará entrega de una medalla a todos los deportistas participantes. También se entregarán las insignias de oro que fueron otorgadas y aprobadas en la última Asamblea General de la Territorial Ceutí por su trayectoria en el balonmano a Rafael Almagro, Abdes Elan Ahmed y Ángel Ruiz. También será distinguido, pero a nivel nacional, el secretario general de la Federación de Balonmano de Ceuta, Marco Arrabal. El 10 de junio en Madrid, en la ceremonia de los Premios Nacionales 2023, será galardonado por la Federación Española de Balonmano. Vinculado desde joven a este deporte, primero como jugador, luego como árbitro y entrenador, y ahora dentro de la Territorial Ceutí, Arrabal ha trabajado siempre por el crecimiento del balonmano local, especialmente desde la base. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CESIF, ha presentado su primer torneo de pádel en Ceuta con el objetivo de incrementar la participación social y también de promocionar el ejercicio y la vida sana. La competición está organizada por MM Padel y se celebra en las pistas del Parque Marítimo del Mediterráneo entre el jueves y el domingo de la próxima semana. La competición está abierta a toda la ciudadanía y la cuota de inscripción es de 15 euros. Y ya están completas las plazas para los cursos de iniciación de natación ofertados por el Club Natación Caballa. Hay plazas disponibles todavía para los dos cursos de perfeccionamiento que se van a desarrollar del 4 al 15 de julio y del 18 al 29 del mismo mes, ambos en horario de 10 a 11 menos 10 de la mañana. Las clases se impartirán en la piscina del club cuya carpa ya ha sido retirada esta mañana. Conocemos ya la previsión del tiempo para los próximos días. Según la previsión, mañana continuarán las precipitaciones con viento del sureste y temperaturas que no registran cambios. Ya a última hora de la tarde del jueves, la borrasca comenzará a alejarse para dejarnos un viernes con intervalos nubosos máximas de 25 grados y viento que cambiará a Poniente. Y atención, porque irá aumentando su intensidad paulatinamente durante el fin de semana para soplar fuerte por San Antonio. El presidente de la ciudad de Infunciones, Juan Vivas, acompañado por el vicepresidente segundo y consejero de Educación y Cultura, Carlos Rontomé, y el director general de Educación, Javier Zelaya, ha recibido este miércoles a las ganadoras el concurso de dibujo y redacción organizado por la Asociación Cultural de Descendientes de Militares del Cuerpo de Regulares, que ha contado con la colaboración de la ciudad y la comandancia general de Ceuta, representada en esta recepción por el comandante general Marcos Lago. Las alumnas de tercero de ESO del Colegio Severo Ochoa, Mariana Medamú y Mariana Medamú, han sido las ganadoras en la primera edición de este certamen, al que se han presentado más de una treintena de trabajos y que en el próximo curso académico formará parte de las actividades de la guía educativa Ceuta Tenseña. Y Ramón Rodríguez, al que veíamos antes en Clave Política, ha presentado esta tarde el tercer libro en apenas un mes y medio. Se llama Orfandad. Antes de la presentación, ha pasado por la televisión pública. Orfandad. Need a matter, pater. Orfandad. ¿Qué nos cuentas aquí? Este parte de un primer episodio que para mí fue traumático, que fue el aborto de que iba a ser mi primer hijo. Y cuando te das cuenta, cuando empieza un proceso relacionado con la maternidad y la paternidad, que lo normal es que salga mal y lo milagroso es que salga bien. Por lo menos eso nos transmitieron a nosotros los doctores y yo no sé si era por darnos ánimo o no, pero sí que es cierto que considero que es algo maravilloso la vida y que es algo concreto y puntual y tenemos que disfrutar la tope. Hasta aquí lo que ha sido hoy noticia en nuestra ciudad. Mañana jueves volvemos con más información. Pase buena noche. Adiós. Adiós.